Muchas gracias, señor alcaldesa. Buenas noches. El Partido Popular, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soborbe, ha considerado presentar una moción de apoyo al sector de la ganadería del Toro Bravo en la Comunidad Valenciana. Voy a defender los motivos de la urgencia. Y más que, bueno, quería hacer un poco de hincapié en que hace ya más de 25 días que este grupo, este equipo de gobierno, hizo pública la intención de traer a este pleno una moción de apoyo al sector de la ganadería del Toro Bravo en la Comunidad Valenciana. Aunque la intención era presentarla por el procedimiento ordinario, el compromiso público que adquirió Ximo Puig el pasado 13 de mayo con la Asociación Valenciana de Agricultores y en el que recogían los medios de comunicación, nos hizo albergar alguna esperanza de que el presidente de la Generalitat podría poner en marcha algunas medidas de ayuda. El presidente, hace ya 20 días, y ante la negativa de la Consellería de Agricultura a establecer una línea de ayuda para el sector vacuno de Lidia, aseguró que había involucrado a las diputaciones a concretar de forma inmediata subvenciones para el sector. Ante dicho compromiso, decidimos confiar en Ximo Puig y en la Diputación de Castellón. El mundo del Toro necesitaba de la ayuda, de la Administración, y confiábamos en que, igual que lo han hecho los socialistas, extremenes y anaboneses, nuestro gobierno provincial cumplió el compromiso del presidente de la Generalitat. Pero la amenaza sectaria de Podemos y Compromís parece que lo ha alcanzado. Por eso, porque han pasado los días y ni la Diputación ni la Generalitat crean las ayudas, y porque cada semana es tiempo perdido, y cientos de cabezas de ganar. Cientos de cabezas de ganar van al matadero y cientos de familias se quedan sin ningún interés o que los sustenten. Pensamos que este Ayuntamiento tiene que instar a la Consellería y a la Diputación a establecer una serie de ayudas al sector del Toro de Rabo de la Comisión de Valencia. Gracias, señor Cantón. Vamos a votar la urgencia de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señor Paraño, ¿abstención o en contra? Gracias, señor Asensión. Así no lo había visto, señor secretario. Pues, señor Cantón, pasamos a defender la moción. Sí, lo que voy a hacer es, en este primer apartado, voy a leer la moción para que los sorbinos conozcan las medidas de acuerdo, la propuesta de acuerdo que llevamos. La actual situación de la crisis económica y sanitaria que vive nuestro país desde el estallido de la pandemia ha dejado, como uno de los sectores gravemente perjudicados, al sector de ganado bravo de la Comunidad Valenciana. La declaración del Estado de Arma, declarado por el Gobierno de España, y las medidas de distanciamiento social aplicadas han obligado a sostener cientos de espectáculos taurinos de la Comunidad Valenciana. La prohibición y las limitaciones para realizar estas exhibiciones es previsible que se alarguen el tiempo, por lo que los ingresos de los ganaderos valencianos van a continuar siendo cero durante algunas semanas más. Pese a que estos ingresos desaparecen, no lo van a hacer los restos de mantenimiento, alimentación y cuidado de ganado permanente, que permanecen íntegros, sin posibilidad de reducirse de forma notable. Por este motivo es previsible que el sector del globo al carrer se vea obligado a sacrificar a más de 6.000 de las 9.000 reses que dispone nuestra Comunidad Autónoma, con unas pérdidas directas para una granidad autóctona de 84 millones de euros, y que se ampliarán a más de 300 millones si tenemos en cuenta todo el sector. Estos datos significarían la desaparición de un porcentaje importante de ganadería, con la grave repercusión social económica que produciría, y, como no, con el sacrificio de un numerantísimo de cabezas de ganado, que no podrán salvarse de ninguna de las maneras. La desaparición de los actuales ganaderos y la reducción de ganado afectará pronto a nuestro municipio y a nuestras fiestas. Aumentará la dificultad de encontrar ganaderos a los que contratar sus servicios, y en el caso de hacerlo, los precios futuros serán, por la escasez de oferta, mucho más elevados, perjudicando a las arcas municipales y a las previsiones de las futuras comisiones de toros y de nuestras peñas turbinas. Además del daño económico, existe un evidente perjuicio social, vinculado al carácter festivo de estos años, que la mayoría de municipios valencianos conforman el corazón de las celebraciones patronales, fundacionales y de todo tipo, que se realizan mayoritariamente entre los meses de marzo y septiembre, justamente meses en los que un principio van a ser de máxima incidencia de vivos. Los festejos de Bogotá Carrera están más afectados que el resto de sectores ganaderos, que, aun añados como todos, tienen en la finalidad cárnica parte importante de sus ingresos. Otras regiones de España, como Aragón y nuestros vecinos de Francia, ya han articulado algún tipo de ayudas para la ganadería del toro, que evitan el envío masivo de restos al matralero. Sin embargo, a la comunidad valenciana, tal y como ha indicado la Consejería de Agricultura, se pretende excluir a tan importante sector de cualquier tipo de apoyo. Además de las ventajas económicas y sociales, las razas de la autóctono deben ser objeto de especial protección, no sólo como parte del patrimonio genético, sino porque, además, son criados en el régimen extensivo, suponen un gran beneficio para la sostenibilidad del medio rural y colaboran con el mantenimiento de la España vaciada. Además, se da particular circunstancia de que la carta de presentación que se borbe en el mundo es la entrada de toros y caballos. Única fiesta taurina de interés turístico internacional de toda la comunidad valenciana, evento que congrega miles de turistas en nuestra ciudad y que se ha convertido en el motor económico de nuestro municipio. Sin ganadería de toro bravo no hay toros, sin toros no hay entrada. Por eso, nuestro compromiso moral, real y fiel con la llamada de toro bravo en la comunidad valenciana debe ser rotundo. Se borbe no puede quedarse fuera de estas reivindicaciones reclamadas por todo el sector. Por todo cuanto antecede el Grupo Municipal Popular, somete a debate y votación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instalar al Gobierno de España a suprimir el pago de la cuota de autónomos o devolución de aquellos ganaderos, desde el que se decretó el estado de alarma hasta que no existan limitaciones para las celebraciones taurinas. Segundo, que el sector del toro, como hasta ahora, sea incluido en todas las medidas genéricas que el Ministerio de Cultura vota. Segundo, instalar al Consejo de la Generalitat Valenciana a que se apruebe un Plan de Recuperación y Promoción del Sector Taurino Valenciano que permita la supervivencia de la totalidad de las ganaderías de reservas valencianas. Dos, que la Orden de Ayudas del 27 de abril de 2020 de la Consejería de Agricultura, por la que se convocan las ayudas para el fomento de las razas autóctonas, cuente con un apartado específicamente dotado para solucionar al sector de reservas y bravas. Tres, que de manera inmediata se crea una línea de ayudas para la alimentación del ganado y su atención sanitaria. Y por último, queremos instalar la Diputación de Castellón a que cumpla con los compromisos adquiridos por el Consejo del Consejo, con la asociación ABA-ASASO, por los que establece que sean las diputaciones las que se involucran en la creación de una línea inmediata de ayudas para los ganaderos de toro bravo de la Comunidad Valenciana. Y por último, notificar el presidente de acuerdo a la Generalitat, a los grupos políticos con representación en el ESCORS, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a los grupos políticos con representación en la Diputación de Castellón. Gracias, señor Cantón. ¿Algún grupo político quiere intervenir? Señor Magdalena. Muchas gracias, señora alcaldesa. Me sorprende que esta moción sí que sea urgente, pese a que no se llevó a la Junta de Portavoces, pese a que no se llevó a las comisiones, y ahora se trae al Pleno. Esos son los motivos que antes se han justificado exactamente esos, para generar la urgencia de la moción, cuando aquí le hemos hecho muchas preguntas, muchas sugerencias sobre ayudas que no se han tenido en cuenta, entonces por eso sí que he justificado la urgencia de esta moción, y algunos de ustedes están en el Gobierno, y pueden llevar las mociones cuando quieran y como quieran, pero traigan la urgencia, pues me parece sorprendente. Nos parece bien esta moción, porque hay que ayudar a todos los sectores, incluido el ganadero y el doctor Obramo. Les recuerdo que en la última legislatura sí que apareció una ganadería del doctor Obramo en nuestro término municipal, porque hasta entonces no había ninguna, y están pasando los mismos problemas que están pasando en todos los sectores de actividad, me sorprende que lo pidan solo para la Comunidad Valenciana, porque además instamos al Gobierno, yo creo que si instamos al Gobierno, debía de pedirse ayuda a la ganadería del sector, por lo menos en lo que se insta al Gobierno en toda España, porque realmente aquí, en las últimas entradas, han venido ganaderías de fuera de la Comunidad Valenciana, por lo tanto yo les propongo que esto se amplíe también, que tenga ámbito nacional, y además lo que sí que me gustaría para poder apoyar esta moción, es que realmente, aparte de, como ha comentado muy bien el concejal de festejos taurinos, aparte de los problemas que van a pasar las ganaderías, también eso va a afectar al motor económico, que es la entrada y las fiestas de seo. Por tanto, lo que se debía añadir también aquí, es que el Ayuntamiento se comprometa a realizar una línea específica de ayudas, para todos aquellos comercios y negocios que van a ver afectadas de una manera muy muy importante sus ingresos debido a la no celebración de la Semana de Toros y si se celebramos con las restricciones que hay. Por tanto, eso sí que además revitalizaría el comercio y trataría de jugar las pérdidas de unos negocios que sí que están, porque aquí tenemos una ganadería, en el resto de la Comunidad Valenciana hay muchas que no afectan directamente a Segorbe, pero realmente la ausencia de la Semana Taurina sí que va a afectar a la economía ahora. Por tanto, lo que proponemos para apoyar esta moción es que además el Ayuntamiento se comprometa a crear una línea de ayudas específicas a todos aquellos negocios y actividades que van a ver mermadas todos sus ingresos debido a las incidencias que tienen las fiestas y por tanto exigimos compromisos tanto al Gobierno como a la Generalitat, como a la Diputación, como también hay un compromiso escrito por parte del Ayuntamiento de Segorbe para con los comercios locales que sí que se van a ver afectados de una manera directa y de una manera muy importante en esto. Y luego también les recuerdo que tenemos ahora mismo una ganadería en el término municipal de Segorbe, un negocio que sí que está tributando y trabajando en Segorbe y por tanto también le instamos a que haya, dado que tenemos una ganadería en nuestro término, que aparezca un punto de apoyo específico a las ganaderías que tenemos en nuestro término municipal. Por tanto, compromiso del Ayuntamiento también para apoyo con esta ganadería. Por tanto, si nosotros vemos bien esto, pero además también lo que queremos es que esto tenga un impacto directo sobre todos aquellos negocios, actividades y aspectos que en Segorbe se tiene un impacto directo, por tanto, extienda esta moción al compromiso por parte del Ayuntamiento, a la ayuda a sus negocios locales, a sus ganaderías locales que pueden haber y extiendanlo también, dado que lo estamos al Gobierno, a todo el territorio nacional, que creo que sería lo suyo por ámbito de competencias. Y de esa manera es que podremos apoyar su licencia. Gracias, señora Madurena. ¿Alguna intervención más, señora Mateo? Adelante. Gracias. Bueno, a mí también me sorprende bastante que se trate de una moción de urgencia. Yo entiendo que la IPB de Gobierno controla los tiempos, controla los puntos del Pleno, entonces yo no entiendo por qué la Junta de Portavoces, cuando te resulta que ya habían convocado las comisiones, nos dicen a nosotros que no deberíamos de llevar la anterior moción de urgencia y, sin embargo, ustedes sí que llevan esta moción de urgencia aquí. Que, por lo que veo, no tiene mucho que ver con Segorbe. Es una moción estándar que ha mandado su partido, como la están mandando todos los ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana, y ya está, metiendo alguna pincelada, como que tenga que ver con Segorbe, como que la entrada de toros también la encajamos por algún sitio y ya está. Les aseguro que no son ustedes más taurinos que yo, porque yo soy una de las personas que fundó la peña cultural taurina, con lo cual no me tienen que decir cómo defender los toros o no defenderlos. Pero, desde luego, lo que yo tengo claro es que, curiosamente, vamos a intentar salvar el mundo del toro, pero no nos atrevemos a hacer la comisión de reconstrucción de Segorbe. donde estuviéramos todos los grupos municipales trabajando juntos. En los puntos que se pretende llegar a un acuerdo es suprimir el pago de la cuota de autónomos o su devolución a todos aquellos ganaderos, tal, tal, tal. Vale. Yo creo que esa es una de las propuestas que ya ha llevado el Gobierno, de suprimir la cuota de los autónomos. Perfectamente se pueden acoger a eso. No hace falta que ponga autónomos del sector ganadero. No. Es que son todos los autónomos. No hay que hacer diferenciación de ningún tipo. Entonces, yo creo que estas mociones de copia y pega a Segorbe no les sirven absolutamente para nada, con lo cual no voy a entrar ni tan siquiera a valorar el resto de la moción. Porque nosotros somos una agrupación municipalista, con lo cual esto realmente no nos interesa. Gracias. Gracias, señora Mateo. Señora Parami, ¿qué intervenir? Sí, yo quería hacer alguna precisión fundamentalmente para... Adelante. ...que cuando se presente no hacer el ridículo. Quiero decir, si nosotros estamos hablando de suprimir la cuota de autónomo y desde el decreto de 18 de marzo de 2020 está ya suprimida, quiero decir, se han ido dictando el decreto 8, el 9, el 10, todos los autónomos. O es que nos estamos refiriendo a un colectivo de ganaderos que no son autónomos o son empresarios y entonces están como autónomos que se llaman autónomos por pertenecer al Consejo de Administración. Seamos sensatos. Los únicos autónomos a los que no se ha protegido en todo el Estado y a los que no se les ha devuelto porque no se ha hecho especialidades por actividades han sido a lo que llamamos los autónomos societarios que efectivamente no se preveyó. Son los miembros de los socios, los miembros de los colectivos de administraciones, etcétera, etcétera. Esto no se preveyó. Entonces, no metamos esto, que ya está, porque van a decir, oiga, en Segorbe no se leen los decretos. Lo que dice es que el sector del toro, como hasta ahora se ha incluido en todas las medidas genéricas, si es que ya están metidas, si es que el ministro lo dice. Está diciendo que desde 2010 los toros están recogidos dentro del Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Pues cuando hagan las medidas en cultura para cualquiera de las actividades, museos y demás, cogerán cultura. También lo digo porque no vayan a pensar eso. Respecto al otro, es que realmente, como esto es un brindis al sol, esto es una puesta en escena, a Segorbe como tal, como al Ayuntamiento de Segorbe, ni nos afecta. Ninguna de las medidas la podemos tomar nosotros. Hubiera entendido, que hubierais dicho, que se les quiten todos los impuestos a la ganadería que hay aquí, o a los ganaderos, que eso, los impuestos municipales. Pero esto es un brindis al sol, que nosotros le decimos a la consellería que haga, y al ministerio, y a la diputación, y hará lo que considere. Pero, claro, como moción de censura, teniendo en cuenta que realmente no exige ninguna actuación concreta y precisa del Ayuntamiento, la verdad es que no lo entiendo. También me llama la atención, efectivamente, yo hubiera pedido que esto se hubiera hecho para todos los sectores económicos. O sea, para todos los sectores económicos. Es que esto no esté dirigido a unas personas concretas. Todos los sectores económicos de Segorbe, todos, los bastones también, porque resulta que si les quitan los toros, las fábricas de bastones no podrán vender bastones. O sea, muchas cosas. Quiero decir que si lo que queremos hacer es apoyar nuestra... Que hubiera sido para todos, no solamente para esto. Y vuelvo a incidir, ¿vale? Yo soy familia de los Pérez Cabernet. Quiero decir que de los toros entiendo mucho y de ganaderías también, ¿vale? O sea, que no es que soy antitaurina, como parece que damos a entender. Lo que pasa es que lo coloco en su justa medida, esta actividad, dentro de todas las actividades que se desarrollan en Segorbe. Nada más. Gracias, señora Paramión. Señor Cantón, ¿quiere intervenir? Sí, por supuesto. Y adelante. Me parece que catalogar de ridículo la moción del Grupo Municipal Popular a mí me ha producido más sonrojo escuchar a la Concejala de Ciudadanos decir que la internacionalización de la Antra de Toros ha empobrecido Segorbe. Eso me ha producido más sonrojo en mi sitio. Al señor, bueno, tanto al Segorbe Participa como al PSOE, quería decirles que hemos explicado el motivo de la urgencia. Nosotros públicamente y en la página, en los medios oficiales del Ayuntamiento, anunciamos la presentación de esta moción, pero entre medias el Gobierno valenciano dijo que se encargaría de ayudar a la ganadería de Toro Bravo la Diputación de Castellón. Esperando al Sanpleno de hoy para ver si la Diputación tomaba la iniciativa en este asunto, pues decidimos no incluirla en el orden del día cuando ya lo habíamos hecho público. Y este concejal lo dijo en la entrevista de la tele también. Es decir, era un secreto de voces que íbamos a presentar la moción. También me gustaría decirle a la señora Paramio que ha dicho que es muy taurina y que la fiesta de los toros, la toromaquia, pertenece al Ministerio de Cultura. Me imagino que sabrá que todas las ayudas que ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura, ninguna, ha contado con el toro de Lidia, ni con la toromaquia. Imagino que eso lo sabrá. De todas formas, aquí el Grupo Municipal Popular a lo que viene es a preparar, a presentar una moción de apoyo a la ganadería del Toro Bravo de la Comunidad Valenciana, que nos la pueden liar, si tienen ustedes, con el apoyo a los comerciantes y al turismo, que ya se ve la dinámica que lleva el Partido Popular y las medidas que se han aprobado en este Pleno y en el Pleno Estarordinario de hace unas semanas. Así que los puntos de acuerdo están bien claros. Es una moción que el Ayuntamiento de Segurve, que tiene la única fiesta de interés turístico internacional de la Comunidad Valenciana relacionada con el mundo del toro, quiera un poco sumarse a la reivindicación del sector y, como decía, muchos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana de color socialista y de color popular han presentado las mociones. Así que quería decirle que los únicos que no se suman a esto son los partidos que hacen los mítines en compañía de la agrupación electoral del Segurve Participa, que eso sí que nos apoya en la toro. Gracias, señor Canto. ¿Alguna intervención más? Señor Magdalena, adelante. Bueno, yo creo que ha quedado patente, que esta es una moción totalmente política, con las estrategias de algunos partidos de atribuirse, de dar de ganarse a algunos sectores o de ponerse ciertas vítoras que estamos hablando del mundo tardino. Es una moción totalmente política que no tiene absolutamente nada que ver con Segurve. Nosotros le decimos que la apoyamos, pero hagamos que esta moción tenga algo que ver con Segurve. Hagamos, esto es el pleno del ayuntamiento de Segurve. Me parece muy bien que vayamos a defender un montón de causas perdidas o menos perdidas o causas que creemos que nos van a dar más vueltos o no o lo que nos dice nuestro partido, porque parece que esta moción es directamente eso. Hagamos una moción que además el ayuntamiento se comprometa con los sectores afectados por esta crisis con el mundo tardino y hagamos de esta una moción que realmente beneficie a Segurve. Porque de esta manera es una moción política para beneficiarse ustedes como partido popular, para tratar de conversarse con un grupo social o con un grupo cultural que es el de los toros, pero que a Segurve no le va a afectar nada. Estábamos hablando, estamos aquí criticando de que hay que tomar medidas para que se vuelve hacer cosas para que se vuelve y de repente nos vamos con una moción que ni nos va ni nos viene. Ayudemos directamente a los comercios y lo apoyaremos. Apoyaremos esto y además ayudando a los comercios, ayudando directamente a las ganaderías que hayan aquí, ayudar a todos los sectores que la crisis del toro va a afectar el Segurve, que son muchos como además han puesto otras intervenciones. Y dejemos la política de un lado y centrémonos en Segurve. Si ustedes quieren seguir haciendo política con el pleno de Segurve, pues bueno, simplemente es un exponente de lo que está pasando en el resto de España y de lo que están haciendo algunos partidos que realmente están al servicio de los intereses partidistas y no de los intereses de la población o de los intereses legítimos que tiene que tener cada institución. Por tanto, incluyan en esta moción aspectos municipales y municipalistas, aspectos que impliquen directamente a negocios y economía y ayudas a sectores evolvidos y a productivos. Gracias, señora Madarena. Señora Mateo, ¿quién intervenir? Adelante. Gracias. A ver, yo es que no sé si no lo he explicado bien durante muchísimo tiempo, pero es que siempre sale el puntito de los socios de los de Podemos. Sí, es que somos una agrupación municipal, una agrupación de electorales municipal, con lo cual no tenemos representación en Diputación o en Cortes Valencianas, pero nos interesa tener amigos que sí que estén en las Cortes Valencianas. Y a la casualidad que esta última legislatura tenemos una especie de acuerdo de colaboración con Unidas Podemos que la verdad es que nos ha resuelto muchísimas cosas. Y claro, es que yo creo que no has entendido tampoco, no sé, esto es una moción estándar de estas de copi-pega que se mandan los partidos para que el bombo resuene mucho y que se hable que en todos los pueblos van a lo mismo. Pues bueno, pues si gobierna un partido con mayoría absoluta que no está de acuerdo con nación, ese pueblo no la apoya. Y si, pues no, es que no, Y es que los puntos que vienen aquí a acuerdo es que no, lo de la cuota autónoma, es que no, es que se pueden acoger a la devolución que ya había hecho el gobierno. Es que ese punto directamente se debería haber suprimido, ni tan siquiera se debería haber puesto. pero es que no tiene nada que ver con Segorbe, os lo sigo diciendo. Es que no se puede hacer la comisión de reconstrucción de Segorbe, pero el apoyo al toro bravo y que a usted que me gustan los toros bravos, o sea, a mí es una, el toreo me gusta porque por mucho, por mucho no me cuesta decirle mi propia agrupación, pero es que a mí me gusta el toro. Pero claro, es que esto no tiene nada que ver con el municipio de Segorbe, sinceramente. Con lo cual, al ser una moción completamente política, pues es que me voy a abstener, o sea, no voy a votar ni en contra. Me voy a abstener porque es que no tiene a cuento con Segorbe, con lo cual, es a lo que voy a llegar. Gracias. Gracias, señora Mateo. Señora Paranio. Yo solo quiero leerle una noticia, ¿vale?, hace cinco días. El gobierno incluye los toros en las ayudas del sector cultural en la pandemia. Formarán parte del fondo CREA una anilla de crédito de 40 millones a las empresas dedicadas a las bellas artes, incluido a los toros. Es que ya está. Es una noticia, Nacho. Yo no digo que no. Esto está hace cinco días. A lo mejor esta moción la teníais preparada desde hace 10 o 12 días y no habéis visto las últimas noticias. Sabéis que el Ministerio de Cultura, en concreto, ha tenido muchas dificultades para enterarse por dónde iba. y el mismo problema ha tenido los toros que han tenido las bellas artes porque no entendía lo que tenía que dar. Pero, vamos, ya está, ya está, lo pone aquí. Avisa a ellos y que se apunten al este CREA. Y, por favor, no me has entendido cuando he dicho que se empobrecía. Lo que he dicho es que el ayuntamiento de Segorbe, después de hacer todas esas inversiones, no tiene más ingresos de los que tenía y yo creo que los ingresos vienen de actividades productivas. Los ingresos al ayuntamiento le vienen de actividades productivas y si resulta que después de hacer todo lo que has dicho no tiene más ingresos, pues es que no ha tenido el efecto que esperábamos. O sea, a mí me gustaría que la vez que se hiciera una inversión hubiera un informe de rentabilidad que nunca se hace. De rentabilidad, yo no creo que el ayuntamiento se vuelva millonario, pero si sabes la rentabilidad de lo que estamos invirtiendo, que aquí se invierte y se invierte y no sabemos para qué. O sea, que te lo digo por favor porque lo acabo de ver, lo digo para que no hagamos cosas que digan oiga, estamos pidiendo cosas que ya están dadas. Te lo pido que lo concretemos de la forma, con la información correcta de los autónomos, de la CREA y de todo lo demás. ¿Vale? Gracias, señor Paranio. Señor Antón. Sí, gracias, señor. Adelante, alcaldesa. Insisto, el Grupo Municipal Popular aquí ha traído una moción que, como bien reza el título, es al sector de la ganadería del toro bravo. Resulta que la señora Mateo es muy taurina y no la quiere apoyar, que a la señora Lourdes le encantan los toros y es familia de no sé quién y tampoco la quiere apoyar. Y al señor Maddalena no sabemos lo que es porque incluso ya va a decir que las entradas de toros las hacen en ganadería de fuera de la Comunidad Valenciana, ya me diré usted cuál, pero resulta que el PSOE tampoco la quiere aprobar. Entonces, al final, el punto de el resumen y la propuesta de acuerdo es la que he leído al principio y, bueno, gustosamente si se quiere unir bien y si no, pues, lo sentimos bien. Gracias, señor Cantó. ¿Alguna intervención más? Señor Maddalena. Bueno, señor Cantó, quedó un turno, ¿verdad? Un minuto. Quedó un turno. Sí, sí, quedó un turno. Bueno, señor Cantó, yo, de verdad, es que a mí me da vergüenza lo que hacen y lo que dicen. ¿Qué voy a hacer? Estamos a favor de los toros, ¿vale? Lo acabo de decir, pero lo que no podemos apoyar es una moción que deja de lado, se vuelve y a todos los segorvinos con la que está cayendo y saca los balones fuera realmente por motivos únicas y exclusivamente políticos, además de su partido, ni siquiera de la Ayuntamiento de Segorvinos. Les recuerdo que somos concejales del Ayuntamiento de Segorvinos y nos han elegido a los segorvinos para defender los intereses de los segorvinos. Meta algo para ayudar a Segorvinos y a los negocios de Segorvinos en estas mociones y se la apoyaremos. ¿Qué quiere usted hacer política con el Pleno del Ayuntamiento de Segorvinos? Algo que ya han demostrado muchas veces. Pues háganlo a ustedes, no la apoyaremos. Estamos a favor de los toros, pero no estamos a favor de que ustedes dejen a los segorvinos y a las empresas segorvinas fuera por los dictados de su partido. Gracias, señor Magdalena. Señora Maté, ¿quiere intervenir? ¿Señor Paranía? ¿Señor Cantón? No, nada más. No reiteramos en la propuesta de acuerdo y si no lo quieren apoyar los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Segorvinos, pues tenemos nada más que decir. Vale, yo sí que quiero intervenir un momento y decir que nosotros no dejamos en ningún momento de lado a los segorvinos, señor Magdalena. Usted está diciendo que aprobará la moción esta si incorporamos una ayuda a los autónomos y a los comercios. Si incorporamos algo directo, ¿no?, una ayuda directa. Yo creo que usted o no lee noticias, o no escucha, o no lee las modificaciones de crédito que hacemos en este Ayuntamiento. Porque la modificación de crédito que ustedes han criticado de 201.000 euros va dedicado a todos los autónomos y pymes de Segorvinos, en los que también entrará esa ganadería si está en el término de Segorvinos y está aquí en Segorvinos empadronada. Por lo tanto, yo creo que tendría que ser coherente porque si dice que esa ayuda la tenemos que dar y usted aprobaría la moción, creo que debe de aprobarla cuando esas ayudas ya están implantadas en Segorvinos y entrarán en vigor en pocos días. Por lo tanto, yo creo que usted está metiendo balones, también echando balones fuera para no justificar y no aprobar esta moción que se les presenta. Y vuelvo a reiterar lo que está diciendo el señor Cantó. Mucho, muy tabulina. Somos todos, pero ustedes, la cuestión es no apoyar nunca tampoco lo que trae el Partido Popular. Y esto, el apoyar a las ganaderías no significa que nos competa directamente. Esto es una cadena que nos compete a todos. Si los ganaderos tienen que cerrar, tarde o temprano el problema será para toda la provincia, para toda la región y también para Segorve. Por lo tanto, les pido que aprueben la moción esta, que apoyen a los ganaderos, que apoyen al mundo taurino, porque esto es una cadena que nos puede afectar a todos. A mí sí, quitar aquello que demuestra que no sabemos nada, lo apoyaré. Pero es que me encuentro imposibilitada de que digan la Concejala de Segorve no tiene ni idea de que se ha terminado. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?